A ver, este que había apuntado, ¿cuál es? No sé si fue por donación o algo, pero este lo tengo aquí apuntado por alguna razón. Vale, vamos a jugar este que parece ser fácil. Me he entrado con una vuelta por el castillo, Mario se perdió. Ayúdale a salir paseando por el castillo, qué bonito. Qué bonita historia, vamos a jugar este nivel. Que parece ser que es fácil, se perdió por el castillo. Tengo que... ¿Eh? ¿Pero por qué no me está cediendo el espillao? El chellán. Ahora. Ok. A ver, el nivel ha sido superado... En un minuto y 24 segundos, o sea que no debería ser muy largo y creo que es factible sacar el récord. Ay, Dios, que creía que no iba con paracaídas, sí que iba con paracaídas. Otra bestia. Dos veces he caído en la misma piedra. Uy, con puntas y todo. Ya se me había olvidado lo que eran esos ¡Ay! Bueno, de bueno A ver, un momento, o sea Vamos a pasarnos el nivel un segundo porque no sé si hay que meterse en la tubería azul ¡Grande, grande! ¡Jesús González! Ahora, ahora, ahora vamos con ese Ahora vamos con ese Jesús, épico Jesús Primero quiero averiguar cómo se pasa esta parte de aquí Vale, aquí hay una tubería, pero no creo que sea por aquí, ¿verdad? ¿O sí? Igual sí Vale, hay un cabezón que tiene una llave O eso, o la llave la voy a conseguir en otro lado No La llave tiene pinta de que... A ver Aquí está la llave, entonces Vale, aquí está la llave ¡Grande, grande Julio Flores! Ya recibe el premio de leyendas, leyendas del torneo de The Grefg No, todavía no lo he recibido, pero está al caer Está al caer, gente No sé por qué he hecho eso, pero bueno, vamos a volver a empezar No, está al caer Epic A veces tardan en hacer las cosas, pero Siempre acaba cumpliendo ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué falso! Hay que volver a David Agundis, me termino este nivel Un segundito Hago el récord Y pasamos a otro Muy bien, Zorman Es que me choco Estoy chocando con lo de arriba Y me crea ansiedad ¡No, hombre, no! Me da más curas de cuando me salen los Shell Jumps Ay, Dios mío Es que me, me, me No sé, fallo Fallo al final en cosas muy tontas En muy, muy tontas Muy, pero que muy tontas No sé si habrá algún atajo en el nivel Supongo que no Muy bien No sé qué hago con mi vida, gente No tengo ni idea de lo que hago con mi vida No tiene sentido Además, todavía no he visto el resto del nivel Tío, de verdad, que lamentable Su hermano, récord recordar Eso es lo que estamos intentando El récord recordar Pero, a veces Las cosas más sencillas Como un Shell Jump No me salen Tío, que estoy maldito hoy, eh Creo que es el techo Creo que es el techo Te echarle ahí Que, os lo juro O sea, me está poniendo de los nervios ¿Sabéis por qué? Porque yo estoy acostumbrado A hacer el Shell Jump De una manera muy concreta Como me choco la cabeza Con el techo No me sale Y no es ninguna tontería No es ninguna tontería Yo el Shell Jump Siempre lo hago con el máximo salto Aquí no puedo hacer el máximo salto Eso me confunde muchísimo Es que no sé lo que hago Yo, directamente No sé lo que hago No sé lo que hago No puedo hacer el Shell Jump Me cuesta mucho hacerlo En este sitio concreto No sé por qué Sí sé por qué Pero no sé por qué me cuesta Un Shell Jump tan sencillo Simplemente que haya un techo No es que no Cuando salto menos No me sale Ahora, menos mal Qué trabajito Madre mía Madre mía Vale, ya está Ya está En esta la hacemos Madre mía Soy maldito Hoy estoy maldito Hoy estoy maldito En las cosas más sencillas En las cosas más sencillas Es lo que más estoy fallando Hola Ah, vale Necesito la Z Yo no hago el record Yo no hago el record Yo soy el man de los vídeos Vamos Grande, grande, grande Grande A ver si me espabilo De una vez Ahora, ahora Ahora leo Ese pedazo de donación Porque ya en esta seguro Que lo consigo No puede ser Hola Lo llevo a saber Y me pongo Claro Es que Es mejor coger eso Se me da la olla Claro Y yo ¿Qué pasa aquí? Está esto maldito Vale, ya está Uy dios Uy dios Uy dios Que tontería Gente Que tontería Que tontería Que tontería Que mal 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 Que tontería No sé lo que estoy haciendo Con mi vida No lo sé No lo entiendo No lo entiendo Ni lo entenderé Un nivel Tan sencillo Y que me esté costando Tanto Tantísimo Ah ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Se me nubla la mente Se me nubla la mente Se me nubla la mente No estoy donde tendría que estar No estoy donde tendría que estar No estoy No estoy No estoy Y ahí he perdido Una barbata No sé Se me nubla la mente Mejor regalo Que nos podría dar Quienes seguimos Es en vivo Yo soy friki Cantar en vivo Hola Cantar en vivo Yo soy friki Buf Estoy jugando fatal No sé por qué Hacía tiempo Que no jugaba Hacía tiempo Que no jugaba Tan mal De verdad A ver Es un nivel Tan sencillo Porque el nivel Es fácil El nivel Es muy fácil No lo entiendo Pero no vemos arriba ¿Queréis que lo hagan este intento? Pues ya está Ya está Estoy maldito Estoy maldito Estoy maldito Estoy maldito Este nivel Me tiene completamente maldito ¿En serio tío? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que no tiene sentido Me están pasando Me estoy muriendo Infinitas veces De manera que nunca Me he muerto Jamás en mi vida Jamás en mi vida Me he muerto Ni jamás en mi vida Fue tanto chill jam seguidos Ni he tenido fallos Tan garrafales Que no sé a qué estoy jugando No sé a qué estoy jugando ¿Por qué? ¿Qué magia tiene este nivel? ¿Para qué salto? ¿Para qué salto? Si estoy buscando Hacer el récord Para... ¡Te he saltado! ¡He saltado! ¿Qué está ocurriendo? ¡Qué fantasmagoristia! ¡Un viento tiene! ¡No tiene sentido! ¡Para qué lo! ¡Fuuuuh! ¡Ay, Dios mío! Me da igual, es que me da completamente igual, me da completamente igual. Increíble como soy capaz de lo mejor y de lo peor. De lo mejor y de lo peor. De lo mejor y de lo peor. Esto no es el agua, no, era demasiado bonito que ahí me saliera una flor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Madre mía! ¡A la primera, a la primera, a la primera! ¡Al primer intento, gente! ¡A ver qué es capaz de conseguir en el primer intento superar un nivel! ¡Es imposible! ¡Hola, Ciro González! ¡Hola, Ciro González! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Ciro? Ciro González. ¡Qué lamentable! A ver, me he quedado tanto tiempo para este nivel tan sencillo. ¡Gran nivel! ¡Torja! Perdona por haber manqueado tanto. Hace tiempo que no manqueaba tanto, pero se me ha cruzado un cable. A ver, por aquí me mandasteis un nivel. Muchas gracias por estar jugando mi nivel. Te lo agradezco mucho. Eres el mejor de siete manos. Te quiero, gnomo. Yo también te quiero, Borja. Épico entre épicos. Siento no haber estado a la altura. Siento mucho no haber estado a la altura. Julio Flores. Ya recibí el premio de leyendas y te lo comenté. Julio Flores. Bueno, es que estoy leyendo las donaciones.